Música Hola que tal mi queridos amigos, bienvenidos a este hermoso distrito conocido como la PECA Tierra generosa, acogedora y productiva Hoy día estamos aquí a pedido a nuestros compatriotas, conciudadanos de este lindo centro poblado Perteneciente a la provincia de Pagua Capital, dentro de la región Amazonas Aquí en nuestro glorioso y querido Perú El reportaje se nos viene, vamos a ver que nos depara hoy este honorable distrito como es la PECA Música Música El distrito de la PECA es el más lujurioso de los seis que conforman la provincia de Pagua Ubicada en el departamento de Amazonas, en el norte del Perú, limita por el norte y por el este con el distrito de Aramango Por el sureste con el distrito de Copallín y por el sudoeste con la provincia de Utcubamba Además en su interior está enclavado el pequeño distrito de El Parco Música Música Geografía abarca una extensión de 291-39 kilómetros y una población de más de 6.260 habitantes Su capital es la localidad de La PECA Centros poblados Existen 11 caceríos Entre los más importantes tenemos Casual a 402 metros sobre el nivel del mar con 282 habitantes Siguiente Espital a 904 metros sobre el nivel del mar con 452 habitantes Guadalupe a 384 metros sobre el nivel del mar con 301 habitantes Naranjos a 922 metros sobre el nivel del mar con 226 habitantes Peca Palacios a 484 metros sobre el nivel del mar con 549 habitantes Y Tomaque a 470 metros sobre el nivel del mar con 406 habitantes Música 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 Historia Aproximadamente en los años de 1530 estos territorios pertenecían hasta Jaén de Bracamoros La Peque y Bagua era uno solo No había distinción de jerarquía porque era un solo territorio que abarcaba hasta Jaén A los habitantes de la peca que existían en aquel entonces se les denominó como los indios de las lomas Nombre con el cual se les conoció hasta la llegada de los españoles quienes les pusieron el nombre de Santiago de Lomas Pueblo antiguo que está ubicado a 4 kilómetros del río Marañón donde actualmente es el caserío Mel Aproximadamente en los años de 1700 estos pobladores de Santiago de Lomas Sufren un caos psicosocial por la aparición de unos seres desconocidos que eliminaban a los niños recién nacidos Y por temor a estos los pobladores del lugar de Santiago de Lomas se desplazaron hacia la parte del sur Buscando un lugar donde tener mejor bienestar Llegando a formar parte de un espacio denominado Zapayoloma Luego después de un poco tiempo pasan a establecerse en este lugar al cual le denominaron los pecas Por cuanto a los recién llegados para evitar les salían manchas en la cara como puntitos A consecuencia de las picaduras de los mosquitos que habían en abundancia Desde entonces a este territorio lo consideraron como comunidad indígena de los pecas Un 5 de febrero de 1861 Cuando era presidente de la república el mariscal don Ramón Castilla Este territorio de los pecas es cambiado por el nombre de la peca Que pertenecía como distrito a la provincia de Luya Por cuanto Bagua existía solamente como centro poblado hasta el 1 de septiembre de 1941 En la que Bagua asciende a ser provincia políticamente después de la guerra del Perú con Ecuador Tomando a la peca como capital del distrito Dado que Bagua jerárgicamente tenía que haber sido distrito Sin embargo por los problemas del conflicto y por estar ubicado en territorio de frontera Fue ascendido políticamente a provincia Es así que desde esta fecha El 1 de septiembre de 1941 La peca llega a integrarse a la provincia de Bagua Como capital del distrito de Bagua La peca se encuentra ubicado dentro de la comunidad campesina del mismo nombre Que en su época inicial a este territorio estaba considerado como comunidad indígena Luego desde el año de 1969 Con la llegada del gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado A este territorio se le llega a dominar comunidad campesina de la peca Cuyo territorio está conformado por habitantes en su mayoría migratorios del departamento de Cajamarca Quienes llegaron buscando un mejor porvenir Unos a la agricultura y otros al comercio Con mayor frecuencia los agricultores se dedicaron al cultivo del café, cacao, plátanos, árboles frutales, crianza de ganado vacuno y otros Un porcentaje se dedicaron al comercio Este paradisíaco distrito también cuenta con diferentes atractivos turísticos Dentro de ellos tenemos esta imponente catarata conocida como El Secreto Que se encuentra ubicado exactamente a una hora y media del conocido distrito La Peca ¡Suscríbete al canal! El siguiente lugar que les presentamos es conocido como Chonza Alta y las Tinajas de La Peca Aquí podremos encontrar gran diversidad de flora y fauna Bastante naturaleza, entre otras cosas muy productivas Que serán divertidas para nuestro recorrido en este trekking Así que quedan cordialmente invitados a divertirse de este realmente conocido paraíso Y de esta manera mis queridos amigos vamos ya finalizando Y porque conocer este bello distrito de La Peca y sus encantadores lugares turísticos es a todo dar Les recordamos suscribirse, activar la campanita en nuestro canal de YouTube Pronto estaremos subiendo nuevos episodios, nuevos reportajes En los diferentes distritos, provincias a nivel regional de Amazonas por ahora Así que cualquier cosa estamos ahí coordinando para visitar el próximo distrito La próxima provincia ¡Se me cuidan y que Dios me los bendiga! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.